Evangelio de hoy lunes Llamados para servir Marcos capítulo 10 versos 42 al 45 Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos Jesús enfatiza la importancia de la humildad y el servicio A menudo se valora la ambición personal y el poder Sin embargo, Jesús nos recuerda que el verdadero liderazgo y grandeza se encuentran en servir a los demás en lugar de dominarlos Esto se aplica en contextos familiares, laborales y comunitarios En lugar de buscar el poder para uno mismo debemos buscar oportunidades para ayudar a otros y satisfacer sus necesidades Él dice que no debemos ser como los gobernantes de la sociedad actual donde impera la desigualdad y la injusticia Jesús, como el Hijo del Hombre vino a la tierra para servir y dar su vida para rescatar y comprar la libertad a todos Su sacrificio en la cruz es un ejemplo supremo de servicio y amor desinteresado Nos llama a imitar su actitud y a estar dispuestos a dar nuestras vidas en servicio a los demás Ya sea a través de acciones cotidianas de bondad o en la entrega a causas nobles En un mundo centrado en el individualismo esta enseñanza nos recuerda la importancia de considerar el bienestar de los demás en nuestras decisiones y acciones La compasión y la empatía son valores esenciales que nos ayudan a vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús en este pasaje Jesús nos llama a vivir vidas caracterizadas por la humildad El servicio desinteresado y el amor hacia los demás Estos principios siguen siendo relevantes en la vida cotidiana de hoy y pueden ayudarnos a construir relaciones más saludables y una sociedad más justa Recuerden que el verdadero liderazgo radica en el servicio desinteresado en el cuidado por los demás y en el deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor Reflexión Este pasaje se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos y es parte de una serie de enseñanzas y eventos que ocurren mientras Jesús se dirige a Jerusalén donde finalmente será crucificado En este capítulo Jesús responde a varias preguntas y desafíos de sus discípulos y de otros que lo rodean Enseña sobre la importancia de recibir el reino de Dios como un niño en humildad y con una fe simple Tiene un encuentro con un hombre rico que buscaba la vida eterna al que Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera porque las posesiones materiales no pueden estar por encima de Dios Los discípulos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo habían pedido a Jesús que les diera lugares prominentes en su reino Esto llevó a una discusión sobre la verdadera naturaleza del liderazgo y la grandeza en el reino de Dios En respuesta a la solicitud de Santiago y Juan fue Jesús que pronunció las palabras que se encuentran en los versículos de nuestro Evangelio de hoy Les enseñó que el liderazgo en su reino se basa en el servicio y la humildad en contraste con el modelo de liderazgo secular donde se ejerce autoridad y poder sobre otros Jesús enseña que la grandeza en su reino no se mide por el poder, la autoridad o los títulos sino por la disposición de servir a los demás Hoy se asocia la grandeza con el éxito personal y el reconocimiento público Sin embargo, el enfoque de Jesús es radicalmente diferente Se trata de cómo tratamos a los demás y cómo los ayudamos a crecer y a prosperar Muchos son atraídos por el poder y la popularidad que vienen con ciertas posiciones de liderazgo Sin embargo, Jesús nos advierte sobre la trampa de buscar el reconocimiento y el prestigio a toda costa Este deseo de grandeza lleva a la arrogancia y al desprecio por los demás lo cual va en contra de sus enseñanzas Jesús mismo es el ejemplo supremo de liderazgo basado en el servicio Él vino a la tierra no para ser servido, sino para servir Su sacrificio en la cruz es el acto más grande de amor y servicio Como sus seguidores, se nos llama a imitar su ejemplo y a buscar oportunidades para servir a los demás de manera desinteresada La humildad es un elemento clave en el liderazgo basado en el servicio Jesús dijo El Padre honrará a todo el que me sirva Oración final Las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para llegar al poder y destacarse Sin embargo, Jesús nos llama a resistir esta tentación Y a recordar que nuestro llamado principal es a servir a los demás y a hacerlo con pasión y amor Inclinemos el rostro y oremos juntos Amado Señor, en ocasiones he aspirado a posiciones elevadas Motivado por el deseo de reconocimiento y comodidad Olvidando tus enseñanzas Tú nos mostraste el camino del servicio Porque no viniste para ser servido, sino para servir Por eso enseñas que quien quiera ser el primero Debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás Pido Señor que guardes mi corazón De abusar de mi autoridad y mi posición En detrimiento de los demás Ayúdame a recordar siempre que todo poder debe convertirse en servicio Que mis instrumentos deben ser la vasija del agua y la toalla Y no el cetro y la corona Servir implica un trabajo sacrificado Padre de bondad Perdóname por buscar la grandeza en el mundo terrenal En lugar de buscar servir a otros como tú lo hiciste Ayúdame en mi proceso de transformación Para dejar atrás las costumbres de este mundo Que exaltan el egoísmo y la ambición Padre, el mundo a menudo no comprende el verdadero significado del servicio Y por eso te pido que me guíes y me capacites para servir Con un corazón humilde y dispuesto Siguiendo el ejemplo de Jesús en todo momento En tu nombre Jesús hemos orado Amén y Amén Queridos hermanos y amigos El liderazgo verdadero comienza con el corazón dispuesto a servir a los demás No se trata solo de tomar el mando Sino de inspirar, guiar y apoyar a quienes les rodean Dios pone en cada uno un potencial increíble para liderar con empatía y compasión Recuerden que liderar no es solo una posición Sino una responsabilidad hacia quienes se lideran para escuchar sus necesidades Comprender sus perspectivas y trabajar juntos para alcanzar metas Olviden el poderoso ejemplo de Jesús Porque su vida fue un testimonio de amor, sacrificio y compasión Sirviendo ustedes serán fuente de inspiración y esperanza para quienes los rodean Mantengan siempre la humildad en sus corazones Y el deseo sincero de contribuir al bienestar de los demás Cuando lideren desde el servicio No solo lograrán resultados exitosos Sino que también crearán un impacto positivo en la vida de otros Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser un líder excepcional En momentos de duda o dificultad Miren a Jesús como su guía Él enfrentó obstáculos enormes con valentía y amor Así que cuando se sientan abrumados Recuerden que tienen dentro de ustedes La capacidad de hacer grandes cosas Al igual que Jesús lo hizo Para finalizar Quiero agradecerles por su apoyo invaluable Y por su constante compañía Quiero extenderles la invitación a suscribirse a nuestros canales de oración Para que estén al tanto de cada emisión que compartimos No olviden dejar sus peticiones en los comentarios Para orar por sus vidas Sigan el camino del servicio y el amor Ustedes también pueden dejar un legado duradero En la vida de las personas que conocen Sigan el ejemplo de Jesús Y hagan del mundo Un lugar más amoroso y compasivo Bendiciones Espera No dejes pasar esta gran herramienta para orar por la vida de tus hijos ¿No lo has adquirido? No te preocupes Déjanos un comentario diciendo Quiero el libro de los hijos Y quédate atento a las notificaciones de YouTube Porque te guiaremos para que puedas adquirirlo Bendiciones diarias para tus hijos Un recurso esencial para el bienestar de tu familia ¡Escríbenos!